Hola que tal amigas y amigos de Traveleando Este día las chicas de Traveleando quieren ir a hacerse un cambio ¿Y para qué? Porque vienen muchos proyectos, muchos videos Y quieren estar guapas Para Traveleando y para todos los que nos visitan en nuestro canal Así que sigamos estas hermosas tomas ¡Buenas! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenito! ¡Bien, buenas! Hola mis amigos, ¿qué tal? Les presento a nuestra amiga Yasmín Que nos va a realizar unos procesos Que nos diga ella qué va a hacer ¡Buenas a todos! A usted sí, ahora vamos a trabajarle un retoque de su cabello natural Que ya está bien crecido Como pueden ver acá, vamos a hacer pinta y mecha Y a mí, ¿qué me va a hacer? Un alisado Vamos a trabajarle un alisado a Sandra Para que su cabello quede aún más dulce Así que amigos, estén pendientes para ver lo que es el procedimiento Y este es un día con las chicas de Traveleando Sandra, ¿cómo se siente? ¿Emocionada? Mentira, emocionada porque ya voy a estar mi pelo listo Bueno Manos a la obra ¡A luego! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 6 horas después. Bueno, como se nos hizo tarde en el salón, pedimos unas ricas tortas a domicilio con unas papitas y licuaditos. Aquí ya está el video. Adiós, hora de comer. Vamos a ver. 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 un lugar muy agradable. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.